El toro como se hace esta mañana Uy, uy Pero pija, ole Ese bichujita bien Bien hable todo, ¿o no? Mira Uy, son nomás patatas Una pija de amarillo Pero una pija de amarillo, compañero Mira eso, mira eso, mira eso Como hace Jabara, pariente Es un toro Es una maraca de Toruno Bueno señores, bienvenidos a una nueva aventura Hoy nos encontramos por acá En un punto del río Casonare Por aquí vinimos Con el amigo Yorlandi Que está por allá cortando unas caña bravas Para poner unas barras ahorita con unas marotas Vamos a carnar con roncho y con cuchilla hoy Con el favor de Dios A ver quién nos pega Mire, por acá en estas partes Vamos a ver cómo maroteamos señores Estas son las partes donde vamos a marotear Por allá hay unos amigos Que van a sacar unas carnadas al otro lado En el paradero también Muchachos, estén atentos Que les vamos a ir mostrando el paso a paso De cómo vamos a Acarnar Cómo vamos a hacer para pescar esta noche Bueno muchachos, miren Así queda el roncho Se deja que lo tape la pluma Y se amarra de esta vara Vamos a ver qué nos cae acá Bueno muchachos Son aproximadamente las 11 de la noche Venimos a revisar por acá Y parece ser que tenemos un buen ejemplar acá Agárren por ahí Para yo apagar el motor Y poder mostrar bien Listo muchachos Ahí está el pescado Ahí está Por ahí está Por la boquita Primero agárrenlo Agárrenlo por allá Míralo a ver cómo está Si está bien enganchado Es un toro Es una maraca de toro Por ahí Eso Asegúrelo No le afloje la marota Ni por nada, oye Recuerden no aflojar la marota Eso está bien enganchado Está bien enganchado ya Bueno muchachos Ahí está el animalito Míralo Un toronito No, ese no se puede soltar Échelo Échelo mi viejo Vale caballorlandi Usted llega y lo sube Lo sube Acomoda el pescado bien Cuando él ya suba Como un poquito la mitad Entonces usted le hace Con la marota Hacia abajo Hacia el plan de la canoa Y ahora que él se va Solito a la canoa Esa es la forma De echar un pescado Ahí ya Palanquilo hacia abajo Eso Míralo muchachos Gracias a mi Dios ¿Cómo la vio mi viejo? Excelente Bello ejemplar ¿Cómo la vio pariente? Usted que dice que nunca había visto Sacar un animal de ese Este hombre viene Está grande Está grande, ¿no? Sí ¿Sí los había visto de ese tamaño? No ¿Nunca? Nunca ¿En Venezuela no hay así? No, pues hay que ver Pero no Los ha visto yo Bueno, gracias a mi Dios Eso es lo bueno Trajeros a la gente Y que puedan Mirar un animal de esos Es un animalón, amigo Una belleza, toro Toro, uno más o menos Por ahí como de unos Treinta Treinta y cinco Treinta y ocho Treinta y ocho kilogramos Más o menos Bueno muchachos Vamos a ir a Vamos a ir a terminar Por allí A revisar otras que nos quedan Y a seguir carnando Y mañana Pues ya en la mañana Volvemos otra vez a revisar Estamos carnando Con roncho O con cucha Que llaman O el mismo pez diablo Es el mismo Esa es la carnada Que tenemos ahorita En este momento Saludos mi gente Dios los bendiga Bueno muchachos Llegamos aquí A otra marota Y aquí tenemos Otro pescado Tiene partida la vara No sabemos Que es Ese rato vinimos Estaba descarnada No No sabemos Que puede ser Está grande Yorlandi Si está grande Una pija de amarillo Pero una pija de amarillo Compañero Mira eso Mira eso Mira eso Como hace Jabara Pariente Si quiere déjela Bajar un poquito más Este muchacho Córrala Hacia allá Así agarradito Espera un poquito Yorlandi Para que lo habría que echar Más arriba Porque si no No le da De que este muchacho Baje un poquito La canoa Eso Así como le está haciendo Pariente Es una maraca De pescado Cuando el bicho Vaya No lo paren Uy Espera 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 Un poquito Es una maraca De amarillo ¿Está bien enganchado? Sí Ah sí Ese sí lo puede echar Así Yorlandi Míralo muchachos Mira esta belleza De todo Uno ahí Échalo Échalo Para adelante Échalo adelante Échalo adelante Aquí no lo vaya a echar Aquí no lo vaya a echar Ni por nada Ya sabe Como le dije ¿Cómo es la echada? Échalo para allá Más adelante Más adelante Dándole De la marota hecha Ajá Bájelo Bájelo Pesca muchachos Gracias a mi Dios Bueno Ahí llevamos ya Otra belleza Gracias a Dios Gracias a mi Dios Sí señor Dos animalones Estas son las bendiciones Que nos da El río Cazanare muchachos ¿Cómo la mira pariente? Estás como asustado ¿No? No No Corralo más Ya Corralo más Para allá Porque nos bota Toda pija Bueno Bueno muchachos Vamos a recoger Por acá Unos pescados Que tenemos Amarrados Porque Ya nos vamos Hoy Aquí vamos Con Con Yorlandia Yorlandia Los va a echar Entonces Ya les vamos a ir Mostrando Poco a poco Donde los tenemos Los tenemos Amarraditos Los acabamos Anzuleados Porque los tenemos Ahí amarraditos Conservando Los vivos Porque no tenemos Hielo No tenemos Cava Entonces Esa es la manera De que De poder Conservarlos Donde Donde está Yorlandia Ahí o arriba Entonces Por acá En esta parte Tenemos Los pescaditos Muchachos Pues uno acá Otro más arriba Y así Ya los tenemos Amarraditos Ahí va Yorlandia Echarlo Está haciendo Un rayo De sol Muy berraco Pero Demasiadamente Demasiadamente Berraco El sol Muchachos Ahí está El torito Que me trajo Esta mañana Uy Uy Pero pija Ole Ese bichos Está bien Bien Habletoso ¿No? Mirá Uy Estos animales Son unas fieras Muchachos Como se vio Acá no Estos son Unos animales Supremamente Jaladores Tocicito Se vino El pescadito A la canoa Muchachos Ahí está El torito Que nos amaneció Hoy está Descansadito Estaba letoso Si Estaba letoso Es que Desde que estaba En la marota Estaba letoso Acuerda Bueno muchachos Vamos a seguir Mirando por allí Donde tenemos Los otros Les vamos A ir Mostrando Todo Está amarrada La canoa No la Caguemos A donde Está ese En el Nailo No la Si quieres Suéltelo De allá No la Conreo No Ahí está La saca El otro Pesca Y En el También tambien ya casi que nos baña ese bicho mucha bellecera no y